el famoso chichón se va a ir rodando como le puso la banda este charro como le puso la banda todos los que tenemos como le pusieron pero te va a voltear wey no creas que nada más bueno si ya vengo a estar rozado mano no te rastras como los perros verdad? si parece que no te han puesto a hacer en el aire libre porque le da infección los del carro? que tiene? si no te rastrasco no te llamo vente pa allá ves? ahí tengo que ser como que se cae Pablito, se va robando ¿que? el lagartijo ¿donde? el lagartijo se asustó contigo no un león ahí está arriba del tronco ¿dónde? esa que se ve ahí salida no, ostras ah, voy en bojo aquí no hay peyote, mai ¿no hay peyote? no, no, pero así ya me los acabé esto me va a dar un toque de mostaza para subir a madre mira, sigue la banderita un poco ya tiempo de subir si se pierde o no si estamos como el chichón, pues sí dejas que salga vivo uno voy ya marqué mi territorio que huele a la chingada, se ve huele pero rosado, man mira, bien chingona la huele mira si mero, todos nos vamos a meter desnudos lo amarramos pura felicidad, Pablito sé que quiere estar allá de amargado como su carnal ya llegamos aquí, el famoso de los cascadas de los chivos si una ballena no, está bien bonito qué chingos vamos a hacer hasta allá hasta Tampico la famosa cascada de los chivos si, casi, Akira, ahí desnudo mira, quítese la verga ay wey no sé no se me hagan si se mete la nargada no que wey, esto es una moto de aquí o no? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja